Música Creado para adorar marcadores de la eternidad En ti está mi identidad Cristo Jesús me haces feliz Música Tu nombre en alto está Su majestad friando está Tu amor por ti por siempre será Cristo Jesús me haces feliz Soy feliz Me salvo Me perdono Estoy no perdido Música Tu nombre en alto Música Soy feliz Soy feliz Puedo danzar Celebrar Soy feliz Hola chicos Bienvenido a más un culto Espero que estéis muy cómodos en nuestra casa porque vamos a aprender un montón sobre Dios Y vamos a empezar bailando así que levantéis y estéis listos porque vamos a empezar moviendo el esqueleto Música Él es quien hace el sol brillar Y en el cielo la luna salir Es quien con sus manos hizo las estrellas Música Él es el que me hace cantar Él es el que me hace soñar Y el que me hace sonreír Y el que me hace sonreír Es el feliz Música Mejor que Spiderman Música Mejor que Superman Música Música Mejor que Batman Música 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 Y Música 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 ¡Mejor que Barbie! ¡Mejor que Dragon Ball! ¡Mejor que Dragon Ball! ¡Esto es mi superhéroe, mi amigo, el mejor! ¡Esto es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor! ¡Esto es mi superhéroe, mi amigo, el mejor! ¡Esto es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor! ¡Esto es mi superhéroe, mi amigo, el mejor! A la derecha, a la izquierda, dando vueltas, dando vueltas, alabando y saltando, es una fiesta, ¡Esto es una fiesta! ¡Esto es mi superhéroe, mi amigo, el mejor! 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 ¡Mejor que Dragon Ball! ¡Esto es mi superhéroe, mi amigo, el mejor! ¡Esto es mi superhéroe, mi amigo, el mejor! ¡Esto es mi superhéroe, mi amigo, el mejor! wicendo alegría, buscando quien sanara mis heridas Pero, me encontraste me sanaste Jesús, yo vivo para ma'arte Encontré destino encontré un amigo ¡Ya no puedo dejar de amarte! Doy vueltas de alegría Ahora doy vueltas todo el día porque el gozo que yo tengo nadie me lo quitará Jamás doy vueltas de alegría, ahora doy vueltas todo el día Porque el gozo que yo tengo no se acaba, es eterno Di vueltas por el mundo buscando quien me amara, buscando solución a mis problemas Di vueltas por el mundo buscando alegría, buscando quien sanara mis heridas Pero me encontraste, me sanaste, Jesús yo vivo para amarte Te encontré destino, encontré un amigo, ya no puedo dejar de amarte Doy vueltas de alegría, ahora doy vueltas todo el día Porque el gozo que yo tengo nadie me lo quitará Jamás doy vueltas de alegría, ahora doy vueltas todo el día Porque el gozo que yo tengo no se acaba, es eterno Y ahora doy vueltas de alegría ¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Ya habéis acabado con el colegio, ¿no? ¡Feliz verano! Yo, por mi parte, estoy muy emocionada de contarnos una historia de la Biblia De hecho, estoy tan ilusionada que la voy a actuar Es una historia muy especial, donde vemos como Jesús es un buen amigo Y aprenderemos que también puede serlo con nosotros, si le dejamos Había un enfermo llamado Lázaro Sus hermanas, Marta y María, mandaron a decirle a Jesús Señor, tu querido amigo está enfermo Por favor, ven Cuando Jesús oyó esto, dijo Esta enfermedad no terminará en muerte Sino que es para la gloria de Dios Para que el Hijo sea glorificado Jesús amaba a Marta, a María y a su hermano Lázaro A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo Se quedó dos días más donde se encontraba Después, dijo a sus discípulos Volvamos a Judea Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo Los discípulos no entendieron la decisión de Jesús de ir a Judea Porque iba a ser arriesgado Jesús tenía enemigos allí Y además, cómo iba a despertarlo y por qué Los discípulos lo acompañaron de todas formas A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro Pero María se quedó en casa Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto Pero sé, aún ahora, que Dios te dará todo lo que le pidas Tu hermano resucitará Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí vivirá, aunque muera Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo Dicho esto, Marta regresó a la casa Y llamó a su hermana para decirle que Jesús estaba allí Y quería hablar con ella Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto Al ver a María y a los judíos que la habían acompañado llorar Jesús se turbó y se conmovió profundamente Fue a la tumba y lloró Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra ¡Quíten la piedra! Entonces quitaron la piedra Jesús, alzando la vista, dijo Padre, te doy gracias porque me has escuchado Ya sabía que yo que siempre me escuchas Pero lo dije por la gente que está aquí presente Para que crean que tú me enviaste ¡Lázaro! ¡Sal fuera! ¡Quítenle las vendas y dejen que se vayan! Muchos de los judíos que habían ido a ver a María Y que habían presenciado lo hecho por Jesús Creyeron en Él ¡Gracias! 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 Que increíble es que Jesús es humano y Dios a la vez A través de esta historia Vemos la humanidad de Jesús en sus lágrimas Y su divinidad en el milagro que hizo Cuando tú estás triste Jesús lo entiende perfectamente porque Él vivió con los mismos sentimientos como un ser humano. Además, vemos en esta historia que Jesús quiere ayudarnos porque es un muy buen amigo. Él consoló a Marta y a María y lloró con ellas en su dolor. También Él está aquí con nosotros en nuestros momentos difíciles. ¡Y en los buenos! Esta semana, busca la amistad de Dios. Ora por todo lo que te preocupa y todo lo que agradeces e imita su ejemplo como un buen amigo. También debemos apoyar a nuestros amigos cuando están mal. Este versículo en Proverbios nos puede ayudar a hacerlo. Lo memorizamos esta semana. Proverbios 17, 17 En todo tiempo, ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¡Hola niños! Bueno, pues vamos a empezar con esta actividad creativa de hoy. A mí me ha encantado la historia. Ver cómo Jesús se preocupaba por Lázaro y se preocupaba por sus amigos ha sido precioso. Así que... Así que... ¡Vamos a empezar! Para hacer esta actividad lo que vamos a necesitar va a ser un bote de cristal puede ser cualquiera que tengáis por casa un lápiz cola blanca un pincel a ver, a ver si se ve mejor un pincel el que tengáis también tijeras tanza cordel un folio y yo voy a utilizar como decoración conchas Muy bien Pues vamos a empezar Bueno Cogemos el folio así y vemos una tira que le pueda quedar bien a nuestro bote y lo recortamos el folio ¿Veis que está doblado? Pues lo recortamos Muy bien ¿Veis? Tenemos una cinta ahora Cogemos la cinta y la ponemos alrededor del bote en la franja que nos queda abajo en el límite aquí vamos a dibujar una línea con el lápiz Así Vale Ahora os explico por qué Ya tenemos nuestra línea Es importante que quede al borde ¿Vale? Ya tenemos nuestra línea y nuestro cordelito Ahora lo que vamos a hacer va a ser que con la tanza vamos a ir pegándola en el cacho de papel que tenemos así en líneas muy pegaditas unos a los otros pero no puede llegar al final ¿Veis que no llega? A ver aquí Tiene que quedar al borde de nuestra línea Bien Yo ya tengo algunos cordelitos cortados así que vamos a empezar a pegar Cogemos la cola blanca le echamos en el papel hasta la línea de la línea hacia la parte corta no le ponemos cola blanca y esparcimos bien por todo el papel con el pincel Bien en esto pegando los cordelitos vamos a tener que ser muy rápidos si no se nos va a secar la cola Voy a intentar aplanar los cordelitos y voy a ir pegando acordaros de no pasar de la línea blanca entonces yo lo que voy a hacer va a ser coger las puntitas y juntarlas entre ellas así que quede lo más recto posible así y luego voy a peinarlas y las vamos a pegar vale cojo y las pongo en el borde muy bien niños una vez que tenemos todos los cordelitos pegados lo que vamos a hacer es con la cola blanca echársela por encima para que queden bien pegaditos y pasarle con el pincel luego eso que veis que queda así más blanquito se va pero nos tienen que quedar nos tienen que quedar bien pegados vale ahora lo cogemos y veis que aquí me sobran pues cogemos y recortamos a ras del folio lo que nos sobra así ¿veis? vale ahora sí que vamos a poner pegamento en esta parte y lo vamos a esparcir cuando ya tengamos esto directamente en el bote cogemos el bote ah por cierto también hay que poner pegamento de este lado para pegar el papel al bote si no si no lo vamos a tener despegado mirad yo lo que hice fue coger de aquí y pegárselo aquí muy bien ponemos ponemos primero nuestra parte blanca en el tarro y el tarro lo rodeamos con el resto del papel con los cordelitos y aquí lo juntamos y lo pegamos bueno pues yo ya tengo aquí mi bote ¿recordáis que lo último que hicimos fue esto de aquí? bien pues yo le añadí una tela a la tapa y la pegué con cola blanca le puse cola blanca en la tapa y le puse la tela encima y luego le pegué estas conchitas a nuestro cordel le pegué las conchitas aquí y las conchitas aquí para que me quede así un poco más marino vosotros podéis decorarlo como queráis con puntitos de esmalte de uñas podéis pegarle un papel con forma de corazón en el frente y pintar el resto del bote y después le quitáis ese papel y os queda el bote con un corazón en el medio transparente y queda súper chulo porque se ve lo que hay dentro bueno yo os voy a enseñar lo que hay dentro de este ¿veis? son un montón de papelitos vale estos papelitos también los tenéis que hacer vosotros son para por ejemplo gracias Jesús porque tú nos salvaste Jesús da de comer a mi familia son agradecimientos peticiones y proyectos que Jesús tiene para nosotros porque con tus amigos también tienes cosas por las que darles las gracias peticiones y proyectos con ellos entonces con Jesús es igual así que lo que vamos a hacer es escribir todo lo que queremos que Jesús haga por nosotros y en lo que nos ayude los proyectos que Jesús tiene para nosotros y agradecimientos para también darle las gracias por todo lo que ya ha hecho lo vamos a escribir en nuestros papelitos y los vamos a meter en el bote una vez lo hayas escrito tienes que abrir el bote cada tres meses también puedes abrirlo para añadirle más papelitos pero cuando ya lo tienes tienes que abrir el bote cada más o menos tres meses para volver a leer todos esos papelitos y pintar de otro color lo que Jesús ya ha cumplido lo que Jesús ya ha hecho en nuestra vida que nosotros le habíamos pedido puede ser Jesús ayúdame a aprobar este examen y pones la fecha puede ser Jesús ayúdame a a poder ir al parque con mis padres Jesús ayúdame no sé lo que a ti se te ocurra y lo metes en tu botecito y después de tres meses lo abres para ver todo lo que Jesús ya cumplió acuérdate de pintarlo en otro color porque después tenemos que volver a meterlo y al final de año ves todo lo que Jesús hizo por ti ese año bueno a mí me parece una idea súper chula es un bote de la amistad con Jesús este bote también lo puedes hacer para hacerle un regalo a un amigo pero entonces tienes que hacer dos para hacerle un regalo a un amigo lo que pondrás dentro serán todas las cosas que te gustan de tu amigo ¿vale? bueno un beso niños chao chicos espero que tengáis una linda semana di vueltas por el mundo buscando quien me amara buscando solución a mis problemas di vueltas por el mundo buscando alegría buscando quien sanara mis heridas pero me encontraste me sanaste Jesús yo vivo para amarte encontré destino encontré un amigo yo no puedo dejar de amarte doy vueltas de alegría ahora doy vueltas todo el día porque el gozo que yo tengo nadie me lo quitará jamás doy vueltas de alegría ahora doy vueltas todo el día porque el gozo que yo tengo no se acaba es eterno oh di vueltas por el mundo buscando quien me amara buscando solución a mis problemas di vueltas por el mundo buscando alegría buscando quien sanara mis heridas pero me encontraste me sanaste Jesús yo vivo para amarte encontré destino no encontré un amigo ya no puedo dejar de amarte doy vueltas de alegría ahora doy vueltas todo el día porque el gozo que yo tengo nadie me lo quitará jamás doy vueltas de alegría ahora doy vueltas todo el día porque el gozo que yo tengo no se acaba es eterno y ahora doy vueltas de alegría y ahora doy vueltas de alegría y ahora doy vueltas de alegría